El caso de Sigfrido Reyes es el primero en contra de un alto dirigente del FMLN por delitos de corrupción. Según la Fiscalía General de la República, Sigfrido Reyes encabezó una estructura de 14 personas que cometieron diversos delitos. Se ha capturado a 10 personas involucradas por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, cometidos entre otros por el señor expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes. Confirmaron que se movió alrededor de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas. Entre los capturados está la esposa de Reyes, Susi Melba Rodríguez Hernández, que fue capturada la noche del jueves acusada de lavado de dinero y activos. La participación que tuvo la esposa es que ella movió dinero también, movió dinero, lo estratificó, lo metió en cuentas bancarias, lo invirtió. Ella fue parte, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero también cometió el delito de lavado de dinero. Otón Sigfrido Reyes Morales, de 59 años, tiene una larga trayectoria en el partido FMLN, como guerrillero, secretario de Comunicaciones y miembro de Comisión Política y Diplomática. Fue diputado propietario tres periodos, de 2006 a 2015, y fue presidente de la Asamblea Legislativa los últimos cuatro años. En 2015, el presidente Sánchez Serén lo nombra presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones PROESA, y en 2017 se le da el rango de embajador con fuero diplomático. Por ahora, es prófugo de la justicia y habría huido del país. Hay una investigación que se ha hecho y se ha denotado que el señor Sigfrido Reyes salió del país el 22 de noviembre. Su último destino conocido fue Francia, pero se especula que puede estar en algún país de Europa como Rusia. Junto a Sigfrido Reyes, falta capturar a Carla Beatriz Recino Ramírez, su asistente en PROESA, a su hermano René Reyes Morales y a Bayron Enrique Larrazábal, su asesor legislativo y socio en Empresas de Bienes Raíces, Terrenos e Inversiones Terrain, con la que habrían adquirido en 2014 cinco lotes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPFA, en Nuevo Cuscatlán, a un costo de 440 mil 501 dólares, mucho menor del precio original de venta. Emiten un dictamen técnico en el que argumentan situaciones que permitían bajar el precio real de esos lotes y pues fueron adquiridos por esta sociedad en la que el señor Sigfrido Reyes era socio, juntamente con el señor Larrazábal, a un precio inferior, causando un perjuicio al Estado de más de 105 mil dólares. Por esta compra de terrenos han sido capturados tres empleados del IPFA por los delitos de estafa de incumplimiento de deberes. También fueron detenidos tres empleados de la Corte de Cuentas, acusados de falsedad documental e incumplir sus deberes al no reportar las anomalías detectadas. Sigfrido Reyes debe responder también por el delito de peculado y que cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015, él mismo firmó la solicitud y luego firmó la autorización de más de 100 mil dólares en viáticos para 56 viajes o misiones al extranjero. Si la misión estaba establecida para desarrollarse en tres días, se quedaban 10 días en el lugar y se cobraban los viáticos de los 10 días. Sigfrido Reyes ha respondido a las acusaciones en su cuenta de Twitter. Dice que, como en los peores tiempos de las dictaduras militares, ahora se desata más la burda persecución política contra mi persona y mi familia, a la cual se presta la Fiscalía General de la República, alentada por Nayib Bukele. Y el partido FMLN también emitió una condena contra lo que llamó persecución política por vía judicial contra militantes y dirigentes del FMLN, así como a sus familias. El fiscal general respondió a estos señalamientos. Es indignante para todos los salvadoreños decir que con estas capturas se está realizando una persecución política, que se están violentando derechos humanos, cuando la gente no ha tenido medicinas en hospitales, escuelas en buen estado o igualdad de oportunidades. Carlos Méndez, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.